Música 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 Una ola dena Una ola OOOP Ay que rica ola OOP Una ola OOOP Dilo hola papá Una hora Una hora Una, dos, tres Una hora Va arriba Se nos cae Se cayó la ola Se nos cayó Ya se recostó No, no No, todavía no te recuestas Espérame que nos quiera Uuuuh 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 Otro, otro Una, dos, tres No, ya no Ya no Ya no Otra ola, la última Una, dos Tres Uuuuh 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 Mierda, ya llegó mamuel Se informa Oye, cálmate Mierda, ya llegó mamel Uuuuh 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 ¿Qué pasa? Ay que hermosos ojos Besos ¿Cómo mandas besos? ¿Cómo son tus besos? Nena, duérmete nena Nena, ¿cómo? Nena Nena Bebé 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 ¿Tú cómo te llamas? Elena Elena, ¿cómo te llamas? Elena Di Elena 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 Bebé Bebé Un beso Un beso No, no me comas Mira Bebé Bebé Oye un ojo No, no me comas No, no me comas ¡Gracias! 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 Nice shoes Nosotros lo tenemos, el color que quieras lo igualamos, en pinturas verdes tenemos un nuevo sistema de igualación de color, elige el color de tu objeto favorito, en solo 60 segundos queda totalmente identificado y listo para hacer risa, verdes, el grito es el glaseo de vida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.